bueno pues hoy en metal family web estamos con con un cantante compositor dentro que queramos decir de él es javier qué tal cómo estamos hola qué tal muy bien javier javier barrado para la gente que no te conozca ahora mejor no te sigo algo pues explica háblanos un poco pues un poco tuvo un poco tu biografía pues mira yo la verdad es que lo que llevo es escribiendo muchos años para otros artistas pero bueno pues mira el destino ha querido ahora que me ve aquí cantando y estar al frente ahora de una familia en la cual pues me ha tocado la voz cantante verdad pero pero bueno bien bien estoy tranquilo es una cosa nueva para mí un reto nuevo y afrontarlo con tener la dignidad del mundo sacado un disco de temas muy valiente muy mal distintos uno estaba muy rock and roll eros no estaba muy un poquillo sólo tomar blues y esto más 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 rockero pero nos aglomando lo y englobando un poco digamos que es un disco de puro rock and roll y además con producción de absoluto lujo pues sí la producción ha corrido a cargo de luis cruz y bueno arreglos y todas las guitarras que el tipo es un fenómeno de los de los de verdad un grande un grande de españa amigos como como guitarrista y como y como productor claro y un lujo lujo haberlo tenido desde luego hablamos a lo mejor gente que louis cruz me suena me suena digamos que es el guitarrista de topo sí 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 en topo lleva pues desde el año 86 nada más y nada menos pero pero bueno tiene un currículum bien grande ya sea con topo con mano lotena con sinfonity el we will rock you que además eligió personalmente brian may o sea que que un figura así en toda una leyenda de del rock español y bueno pues vamos a hablar un poquito de tu disco no sé si sea primero el tren solitario no desconozco ese dato ahora mismo se llama entre líneas y bueno pues hablamos un poco de del disco de pues un poco en que te inspiraste para los temas un poco pues como hemos dicho ha compuesto para gente muy variopinta que todo eso también te abre un poco el espectro de de no centrarte a lo mejor solamente en rock metal sino abrir un poco también los ojos y que la gente también abre un poco los ojos hablamos un poco del disco de cómo fue la composición letras cuánto tiempo estuviste y si dejaste sistemas que se quedaron ahí en el tintero a ver como bien dices yo al haber escrito para mucha gente pero a la cual no forma parte del rock pues lo que ha ocurrido con este dijo es que todas esas canciones que yo tenía de dirigidas más a este a este género pues no las he podido sacar antes no yo tenía una banda en los años 80 donde coincidimos pues precisamente con luis cruz con josé le mejía o paco llebra que han grabado los bajos en en el disco pues sí que es verdad que bueno que todo ese material que teníamos compuesto y que teníamos hecho pues no podía ver la luz en boca de intérpretes de canción melódica o flamenco otros otros géneros no y entonces este dijo ahora pues bueno pues he querido sacar a la luz un poco toda mi trayectoria que he hecho con los distintos compositores ya sea pilar machi que pilar machi es una amiga que con la que llevo trabajando más de tres décadas y con las que hemos puesto canciones para para migail por ejemplo y para ella misma para su primer disco le escribí cuatro canciones o sea que que ha sido un poco rebuscar entre todos los que los que hemos estado de una manera u otra unida unidos por por la amistad pues hacer ahora el disco con letras unas antiguas y con otras sacadas ahora para 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 este disco el sonido es todo de ahora todo esto se ha gestado en la pandemia o sea todo el disco se ha grabado prácticamente los tres meses de de estado de alarma lo que han sido las bases y demás y luego cuando ya se ha ido pudiendo con las distintas permisos no a las restricciones que hemos tenido además perimetrales y demás de de comunidades pues hemos ido yendo ya al estudio de grabación de de lo y varela donde hemos podido ir grabando voces y y yo por ejemplo lukelele también le grabé allí ya en en el estudio entonces pues bueno ha sido un poco recopilación de muchos años pero por gente toda muy amiga con la cual no ha habido ningún problema para hablar aún estando en pandemia oye que vamos a hacer esto vamos a hacerlo por aquí tú que crees cosa ha sido un poco un poco un trabajo en equipo pero principalmente de luis que que es el que se ha trabajado todos los arreglos como te digo durante el estado de alarma imagino que lo dices con el estado también al no haber la posibilidad de poder hacer actuaciones y también el dijo pues se ha ido gestando a lo mejor más tranquilamente porque realmente no había ninguna prisa en poder decir que tenemos que tener el disco en tal fecha porque tenemos previsto conciertos en tal fecha tal de esto no había no había pista con lo que me imagino que el disco se habrá hecho como como se dice a fuego lento pues sí y la verdad es que creo que el resultado ha sido especialmente bueno porque además ha habido muy poca muy poca discusión sobre hostia pues yo este tema no le veo sabes o sea no no sea yo le iba mandando un tema a luís y luís según le iba sugiriendo la letra pues ha ido adaptándolo más como bien has dicho al principio pues este me lo llevo al rockabilly esto me lo llevo al hard rock esto me lo llevo a al punk incluso al metal o sea según ha ido él entendiendo de qué iba hablando la canción pues pues así ha sido y la verdad que ha habido ya te digo muy poca discusión y por qué porque es que nos ha parecido todo bien pero se ha hecho a fuego muy lento sí que verdad entonces nos ha gustado mucho por eso digamos lo que dices de en algunas canciones a lo mejor la letra le ha inspirado pues hacerlo de un estilo y entonces me imagino que depende a lo mejor de la melodía de la música a lo mejor te inspiraba a ti hacer un tipo de letra o un cometerlo de alguna otra forma imagino que habrá sido un trabajo entre básicamente a lo mejor entre los dos pero me imagino que todos los demás pues ahora pues también su granito de arena sí bueno la verdad es que todo ha estado escrito primero lo que lo que lo que está hecho es primero escrito y después se ha musicado todo pero bueno había temas como te digo que ya estaban ahí como ha sido por ejemplo rey del mundo que es un un tema compuesto por paco llebra y escrito por mí están otros como estos rock and roll que está compuesto por luís y escrito por mí y luego ha habido otros que han sufrido pues pues cambio por ejemplo nada me detendrá 2020 pues era de una manera en el cual yo le tenía compuesto una música pero que le sugería a luís que se lo llevara a un a un estilo hay al súper rock americano y claro pues es distintos ahora la música es totalmente distinta es compuesta por luís o sea ha sido como como una transformación de las cosas que había y otras como te digo como pueda ser mientras esperas que es una canción que la he sacado durante el estado de alarma la tenía escrita y la he sacado durante el estado de alarma con el ukelele y se la señaló y me dijo esto se queda así porque es una canción muy personal escrita a mi mujer en un trance final ya y la verdad es que me dijo esto se va a quedar así con muy poquitos arreglos porque porque lo que sale del corazón se tiene que quedar como es no se le puede poner ningún ningún adorno el cual bueno quitando lo que ha hecho hay con esas percusiones y esas acústicas tan tan maravillosas pero 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 nada más no que no ha querido ha querido dejarlo primigenio como como ha salido se llama incluso también pasa algunas veces que que la idea a lo mejor que tienes original siempre va a lo mejor empieza a variar un poquito no quiero decir que a lo mejor alguna canción cuando cuando han terminado de cuando ya la salís master y tanto dices esto de la idea original se parece un poco pero a lo mejor habrá algunos temas que si habrán sufrido variaciones o que pues mira si esto digamos por esta zona puede quedar así si estoy por acá pues puede mejorar imagino que eso os habrá pasado no si como te digo cuando yo le iba pasando cada tema a luis que como como ya sabemos hemos tenido todo el tiempo del mundo por así decirlo durante la pandemia pues resulta que a él le iba sugiriendo esto ostras pues lo voy a llevar esto aquí a aquí al hard rock no y entonces me mandaba un boceto oye cómo te parece esto porque ha cambiado bastante verdad de cómo estaba y tal y digo joder a mí me parece muy bien no así claro porque porque había que 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 dotarlo del momento en el que en el que estábamos metidos y y la verdad que sí han sufrido cambio todos o sea se ha metido un curro de del copón luis y bueno por ejemplo había otras que ya estaban hechas también como era entre líneas que es como se llama el disco que es una composición de pilar machi y letra mía que esta canción estaba prevista que entrará en el en el primer disco suyo pero era una canción muy rockera y su productor no la vio en aquel momento y la dejó fuera pero precisamente por ser tan rockera en la que más me gustaba a mí y entonces le dije a pilar oye qué te parece si hacemos esto pero además la cantamos los dos o sea porque hemos trabajado muchísimos años juntos pero nunca hemos cantado juntos y claro la pareció fenomenal y ahí está la canción con su videoclip y pilar que es una una que forma parte del grupo como el que más y está ahí con nosotros en directo y en todo incluso también hay una canción que estás atrevido a hacer una una doble versión en español y también en inglés si es que mira esa canción la letra como te digo que era una situación personal esa canción se la escribe a mi mujer cuando estaba ya en la unidad de cuidados paliativos que ya estaba ya sedada y ya ya a los tres días falleció de haberla escrito entonces cuando le compuse la la melodía y la empecé a cantar pues yo me di cuenta que en español no podía cantarla porque me ponía a llorar y entonces la traduje al inglés que el inglés no lo domino leyéndolo y eso sí pero hablándolo pues cuesta y entonces qué ocurrió que traduciéndolo al inglés me permitía eso que tenía que andar pensando esos momentitos ahí es lo justo para que no se me hiciera el nudo en la garganta y por eso fue esa razón la de hacerla en inglés pero claro me permitió cantarla ya bueno pues la vida va haciendo callos la garganta se te va a acostumbrando a al dolor y a todo y bueno y ya la cantamos en español también pero vamos el día del estreno del disco en aquí en el escénico de Illescas la canté en inglés y aún así me emocioné y todo con lo cual sé que va a costar pero pero vamos a cantar en español pues ya que hablamos has hecho decir que has hecho una actuación y está también con compartiendo cartel con asfalto si mal no recuerdo no sé si tienes aparte de ese concepto si has hecho alguno más o si ya ya tenéis algunas fechas de conciertos y más o menos pues también que qué banda tienes pensado ir porque a lo mejor luís en algunos conceptos podrá ayudar pero a lo mejor si coincide con topo puede ser a lo mejor más complicado estar contigo en el escenario pues mira la verdad es que te digo una cosa no no tengo pensado hacer esto con con otra gente más allá de la familia hasta que somos sabes no no me no tengo esa urgencia yo he salido muy tarde en esto y no tengo esa urgencia yo a mí me gustaría que todo lo que hiciéramos lo hiciéramos está esta banda que son pues como te he dicho el luis cruz a la guitarra a la otra guitarra está luis rodrigo que es el otro guitarra que está con él en la furboban pilar machi que viene tocando acústica su que lele y cantando y luego la batería está carlos mirad que está con no bus al bajo tengo dos que son tanto josé le mejía como paco llebra que luego el día de la presentación pues actuaron los dos porque ya que han trabajado los dos en el disco me parecía lo más oportuno pero bueno si hacemos una pequeña gira o algo pues que se lo repartan ellos o como ellos tienen muchos compromisos que no está con mon dragón el otro con con evia o sea vamos a ver o sea que esto es una es una cuestión de de que las fechas las las haremos y si tenemos la fortuna de que hay una contratación especial y dicen joder que tenemos 20 fechas o por ponerte un ejemplo al año que viene no porque ahora estamos con la promoción pues bueno pues ya veremos a ver qué hacemos porque evidentemente habrá habrá fechas que puedan coincidir y lo hablaremos y ya veremos pero yo mi intención es hacerlo con 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 esta banda que es como te digo una familia para mí y y a mí no me urge el hacer las cosas tengo muchas ganas porque el otro día disfrutamos mucho lo pasamos muy bien pero pero bueno también entiendo que es una una formación a lo mejor difícil de contratar porque son todos gente muy experimentada pero claro pero pero el disco está a mi nombre y a mí no me conoce nadie o sea es como un poco que ahora va a ser difícil que alguien quiera contratar a alguien que no saben que existe y encima tiene unos músicos del carajo a los cuales hay que pagar que esos no vienen de sabe por unas golosinas entonces entiendo que va a ser un poco difícil ponerlo en marcha pero bueno lo mismo que se hizo el primer concierto se harán otros y habrá que ir viendo pero vamos yo estoy deseando de deseando pero a lo mejor tampoco marca es una meta de vamos a intentar hacer x conciertos sino los que se pueda y digamos lo que se puede con la formación pues la que a las que ha comentado y hacer pues a lo mejor conceptos pues para divertidos para juntar los seis grupos de amigos en el escenario tocan rock and roll y que la gente pues con hoja javier barra dice y se divierta con su música si mira el último vídeo clic que grabamos es ventudo que se puede ver en mi canal de youtube y ahí pueden ver lo que es la puesta en escena que hacemos él está muy muy claro lo que vamos a hacer en sobre las tablas o sea ahí se grabó durante el escénico en el escénico de iescas donde la hicimos la presentación y como podréis ver ahí pues es una banda que suena cañón total porque son músicos experimentadísimos y y con muchísimo nivel entonces pues bueno también ahí tiene la posibilidad de verlo no sólo de oírlo sino de verlo y de y de que se puedan ir haciendo una idea de cómo de cómo va a ser esta escenografía que vamos a llevar ya bueno me imagino el disco creo que salió a primeros de septiembre si mal si mal no recuerdo la gente que lo ha escuchado pues seguidores gente que a lo mejor pues a través de esos músicos pues se acercan también un poco a ti porque también es un poco porque la gente que a lo mejor sigue a luis cruz bueno pues voy a escuchar lo que ha hecho con con javier tal que qué feedback os ha dado la gente de del disco pues la verdad que estoy encontrando unas críticas muy buenas y la verdad que estoy que no que poe en mí de de gusto porque claro a ver yo escribiendo pues sí el joder pues por ejemplo a miga y le echo 25 canciones en sus cuatro discos entonces a mí las editoriales me conocen y productores y algunos y bueno unos pueden confiar más otros menos pero pero sí que tengo hay un reconocimiento pero cantando no me conocía nadie y entonces sí que es verdad que estoy teniendo muy buenas respuestas sobre sobre lo que está haciendo las críticas del disco y de los medios muy buenas porque estoy encontrando críticas que me están tocando la patatita digo joder que bien no que bien están entendiendo además hay mucha gente que está entendiendo muy bien lo que he querido expresar con las canciones no que están viendo como por ejemplo una canción como es crimen pasional que aunque la canto en primera persona porque yo también he hecho teatro quiero que entiendan que yo soy un contador de historia y lo mismo que me pongo en la piel de abigail y me pongo a escribir sobre lo que ella querría decir o pilar machi o la propia silvia pantoja también me pongo en la piel de de monstruos que creo no como es dentudo y yo no lo soy pero en crimen pasional por ejemplo está entendiendo bien la gente que aunque hablo en primera persona está clarísimo que yo no soy ese asesino es más y lo que estoy haciendo con esa canción es reírme de unos tipos que no tienen ni puta gracia porque acaban matando a sus mujeres pero es que están educados así es que creen que les pertenece ese síndrome de hotel o que cuenta mi prologuista del disco no que es antonio marín al balate el poeta cartaginés desde aquí un abrazo para él si ve la entrevista que lo explica muy bien no están educados así la gente y desgraciadamente todos los días los vemos en en el telediario o como dice la canción en informe marlasca no que todos los días tienes un tipo de estos que que sale ahí yo lo canto en primera persona pero lo que es evidente es que cuento una historia como cuento la de rey del mundo y no lo soy o cuento la de dentudo que tampoco lo soy pero vivencia personal y única e intransferible la de mientras esperas que es como te digo la canción que le saqué a mi mujer y es a la la canto y la cuento de esta manera particular porque porque si es mía es así en mí a lo otro son historias que cuento y me está gustando mucho porque hay críticas por ahí de varios medios y de varios periodistas que me está llenando de orgullo de porque es que eso veo que lo escuchan que dicen que guitarras hay aquí pero también veo que se hacen cargo de las letras o de las líneas de bajo o sea veo que que han sabido captar el trabajo tan enorme que se ha hecho ahí de interpretar una canción metal de interpretar una canción rock and roll clásico o llevarte una al folk no entonces es un reto para mí muy importante pero como te digo muy contento con la respuesta que está teniendo el disco tanto de los medios como como de la gente de a pie que es al fin y al cabo es el público y es el que tiene tiene la última palabra sobre esto al final y me imagino no sé si ya si estás mal si estás pensando en en otro en otro disco si tienes temas compuestos o a lo mejor estás compriendo la palabra para la gente que te haya pedido canciones no sé si estás pensando en en seguir en hacer otro dijo sin prisa obviamente porque ahora mismo el disco está recién nacido pero si ya tienes algunas ideas de temas de melodías y cosas de estas para lo mejor un posible nuevo dijo sí 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 tengo 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 mucho material yo mi intención sería hacer más o menos unos cinco discos por edad por todo lo que tengo y por tal yo con cinco discos creo que cumpliría esta faceta como cantante y sería lo suficientemente grande ya ese legado aunque sean cinco discos nada más pero pero debido a la tardanza que he tenido en presentarme ante el público creo que estaría muy bien pero material tengo de sobra yo tengo escritas más de mil canciones y temas compuestos ya con otros amigos para hacer esos cinco discos pero seguramente sé que se retocarán ciertas cosas como ha pasado con esto pero material tengo para aburrir porque 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 escrito muchísimo durante toda mi vida y el material está ahí muchas grabaciones porque tengo muchísimas grabaciones pero luego he visto que todo esto pasando por la factoría luis toma otra dimensión y de verdad que creo que es un verdadero lujo poder poder hacer haber hecho ya este primero ya es un lujo hacer un segundo creo que va a ser el colofón a poder decir vamos a continuar con esto y hasta donde llegue si esto como te digo no no se sabe porque fíjate en mitad de que infierno hemos ido a hacer esto una pandemia que yo no he vivido nada así en mi vida nada nada situación personal mala familia todo esto sí pero mundial en el que veas esto nunca jamás en un año para el paro el mundo entero todo eso o sea que claro por eso te digo todo cultura artes todo lo que todo lo vuelto lo malo se separó claro y entonces viendo cómo vienen los aires de europa central que los van a meter en su casa a todos otra vez pues lo mismo estamos hablando de hacer promoción para ver si salimos a actuar en directo y no vamos a poder o yo que sé es que es tan complicado lo que está pasando ahora mismo en el mundo que yo prefiero tomarme esto pues como estamos tú y yo aquí ahora mismo hablando sabes lo estamos haciendo o sea si es que no nos queda más remedio que si estamos condenados a vivir mientras no nos atice la garrota entonces pues vamos a ir haciendo lo que sabemos hacer y poco a poco con las expectativas por las expectativas amigo es así que no te la yo que sé que será de esto claro claro pero vamos eso no va a quitar para que escriba también te digo una cosa para mí es un momento muy importante esta soledad que hemos tenido y está estos encierros que hemos tenido porque eso te enfrenta a ti mismo y te hace te hace escribir más también no entonces y a otros tocar más porque claro no tienen las prisas de el tren ni el metro ni el autobús ni nada de esto están están todo el día en su casa entonces también va a ser un va a ser un boom creativo el que saldrá seguramente de esta pandemia seguro estoy convencido de ello si además que lo que hemos dicho antes la gente no tiene prisa por por salir a demostrar lo que tiene sino simplemente volvación tranquilamente y cuando y cuando sea el momento que ya ya parece que ya se va viendo la luz ya se están programando tres conciertos ya por lo menos aquí en la guía de madrid ya te permiten aforo completo con la gente de pie todo esto pues obviamente pues es un poco volver a la entre comillas normalidad y ya pues la gente ya se anima a los conciertos ya se ve otra vez vida en las salas con lo cual eso puedes también eso pues a todos los bienes de lujo el poder otra vez disfrutar de la música en directo cuando nos hemos tirado un año sin poder asomarnos a una sala para ver un concierto claro así es lo que pasa es que lo que te digo como no sabemos qué va a pasar con con el maldito bicho pues por eso te digo que nosotros seguiremos haciendo lo que sabemos hacer y luego poder sacarlo a pasear si nos deja hacerlo porque claro como te digo mira cómo está otra vez por ahí por europa central y europa del este cómo viene otra vez la pandemia como a principio de esto entonces veremos a ver yo creo que aquí hemos hecho los deberes bastante bien en españa porque la gente ha sido a pesar de todo el ruido que se genera con este o el otro o el político de turno que son los que tienen todo el puto día el micro para ellos y son los que nos ponen la cabeza loca los demás si somos conscientes nosotros de si nosotros no nos peleamos entre nosotros y vemos que lo lo verdaderamente eficaz es lo que hemos hecho porque en realidad lo ha sido ahora nos pone de ejemplo hasta la merkel no por ejemplo no entonces pues vamos a vamos a seguir con eso independientemente de que luego pues cada uno tenga su su equipo de fútbol que somos como los hooligans nos gusta el fútbol a todos pero somos cada uno de un equipo pues con esto pasa lo mismo pues si la verdad que sí bueno pues que para ella ha terminado un poquillo que le dirías a la gente para que se anime a a comprar a comprar tu disco entre líneas y lo más importante dónde lo pueden conseguir pues mira el disco está en todas las plataformas digitales desde el día 3 de septiembre que se publicó y luego lo pueden adquirir el formato cd que es un está hecho con mucho cariño con 16 páginas está hecho a la antigua usanza con una fotografía divina con un diseño muy bueno y y le pueden encontrar en la casa del disco punto es y cuando vayamos a los conciertos pues pues lo podrán lo podrán comprar de hecho por ejemplo el día 21 el domingo que que voy a estar firmando ejemplares ahí en en el campo de lillescas que es el campo de fútbol de aquí de donde yo vivo que van a hacer un acto y tal después del partido y bueno pues me han invitado porque como yo les escribí el el himno del club hace ya muchos años pues bueno este año cumplen los 75 años de la fundación del club y me han invitado y tal y bueno pues vamos a tener ahí un ratito que además es un día especial porque se va a celebrar también un acto para las mujeres que va en contra de la violencia que se ejerce contra ellas y y bueno pues ahí estaremos poniendo un poquito de sonido y de música al evento y y ahí nada y se venderán y se venderán por por los diversos conciertos que vayamos haciendo y luego también se puede descargar no de las plataformas estas como te digo de amazon y demás yo es que en eso yo es que soy consumidor de discos sabes entonces yo ya las tengo pero yo es que tengo discos o sea yo es que los quiero o sea porque es que a mí me gusta a mí me gusta leer lo que hay y las letras y y saber quién ha tocado y todo eso no me gusta me gusta eso pero bueno entiendo que el mundo no se va a parar por mí que va a seguir avanzando y como te digo ahí en todas las plataformas están desde apple a spotify todo esto y nada luego pues saber de este proyecto musical pues en mi página web en javier barrado puntocom pues ahí pueden pueden ver todos los vídeo clips que hay editado que llevamos ya 8 vamos a hacer los 12 del disco o sea que es que no que estarán todos colgados en el canal de youtube de javier barrado y nada y ahí seguirán enterando de los distintos programas que vayamos haciendo tanto sean de directo como como de radios de historias que vayan sucediendo y pueden saber todo de mí pues la verdad que para mí ha sido un placer conocerte javier y bueno pues desearte todo mejor y bueno pues a ver si se da la oportunidad de que toquéis por madrid acercarnos a veros y bueno pues conversar un rato y nada pues muchísimas gracias por por este ratito de conversación tan agradable y nos vemos pronto pues muchas gracias a ti muchas gracias por la difusión que esto es lo que hace falta a una persona que como como bien sabes pues acabo de aparecer en el mundo música tal en primera fila y es lo que hace falta ahora promoción y aquí y que nos deis alitas para para poder volar por lo dicho gracias aquí tienes una página que apoya al rock español y bueno por supuesto pues tienes tu cuerpo en ella muchas gracias hasta pronto gracias a ti de verdad un placer